Llevamos una alabanza a los cielos porque nos permite un tiempo más, un momento de recordar, de estar en paz, en comunión con Dios. A pesar del día, de las circunstancias, me imagino que usted estuvo hoy de viaje, de la cocina al cuarto, del cuarto al baño, del baño al patio, del patio a la cocina. Hay gente que me están diciendo a mí que se están poniendo las mascarillas dentro de la casa, pero no es para el coronavirus, es para dejar de comer, gloria a Dios. Hay mucha necesidad, hay muchos momentos de prueba, hay muchas batallas, hay muchas circunstancias pasando y tenemos que mantenernos firmes, firmes, firmes en la fe. Tenemos que creerle a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios de autoridad. El Señor llamó tu vida, llamó la vida, mía también, para que pasemos a través de esto. Es necesario, dice la Biblia, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. La palabra es bien clara, dice que a través, o sea que cada una de las pruebas que nos toca vivir, las tenemos que atravesar. En victoria, en gozo, nos tocó esta, nos tocó y definitivamente es un momento difícil, es un momento duro, pero en cada crisis ocurre algo maravilloso. Las crisis revelan a nuestro corazón lo que sentimos y de qué clase de material hemos sido hechos. Hecho. La fe debe ser ahora tu estandarte y tienes que estarla proclamando día y noche. Tienes que estar bien claro que este es un momento de prueba y que esto es una resistencia. Yo se lo dije las otras noches, ¿se acuerda? Usted tiene que seguir, tiene que seguir, tiene que seguir, no detenerse por nada del mundo, porque tiene que mantener la resistencia, no es cuestión de ir a prisa, es dar día a día un paso. Y un día a la vez, hermanito, no tienes que hacer 40 cosas, no tienes que, el error más grande que tú puedes cometer en este momento es ponerte a pensar mañana, ¿qué va a pasar? Y dentro de un mes, este es un momento que tienes que centrarte en la palabra de Dios, centrarte en la fe que Él te dio. Hoy le decía yo a un hermano que amo mucho, escribiéndolo en consejería, Dios te lleva preparando tanto tiempo con su palabra. Usted sabe que ningún soldado va a la batalla si antes no está en un centro de entrenamiento. Ese centro de entrenamiento a veces es durísimo, ¿te acuerdas los sargentos que gritan y te levantan a las 4 de la mañana y te hacen correr una milla con el equipo de soldados arriba? Te dejan solo, tirado por algún lado. Tienes que pasar por sitios donde hay barro, hay cosas terribles. Pero era una preparación porque cuando vas a la guerra, allí no va a haber misericordia. Cuando uno va a la batalla, allí no va a haber tranquilidad, ni tampoco tiempo para esparcirse. Lo que allí va a haber es tierra. Y eso es lo que tú y yo estamos viviendo ahora. Todo lo que tú aprendiste a través de tu pastor, sacerdote en la iglesia donde tú perseveras, hoy tienes que ponerlo como si fuera una muralla de protección, de bendición, de gozo, de alegría. Y nuevamente por eso te pronuncio en esta hora, que tienes que estar feliz, tienes que estar feliz. Yo sé que no es fácil, hermanito. Tenemos que sacar un tiempo para reír. Porque la misma Biblia dice, mira, hay un tiempo de llorar, hay un tiempo de reír, hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. El día tuyo y el día mío esté escrito en el cielo. Yo quiero que usted sepa eso bien. Nada ni nadie va a cambiar eso. Nosotros pueden pasar 20 coronavirus y si todavía no es tu tiempo, usted no se va a morir. No, no le va a llegar el momento. Porque solamente eso está escrito en el reino de los cielos. Y usted tiene que entrar en esa paz. Empiece a asociar quiénes son sus enemigos. El primer enemigo más grande que está atacando se llama ansiedad. Ansiedad. Especialmente las personas que siempre estaban haciendo cosas, que no estaban tranquilos, que siempre tenían un plan, que siempre estaban trabajando. La ansiedad los está empezando a consumir. Y usted no puede permitirle eso. ¿Cuál es la diferencia? Lo que contrarresta la ansiedad. Pues la paz. Yo le decía a ese mismo hermano, busca la paz y síguela. Tienes que entrar en presencia de Dios. Tienes que entrar en la tranquilidad. Otros me escribían, pastor, no puedo dormir en la noche. Tengo problemas de dormir. Pues es normal, porque es que tú sabes lo que pasa. Que el pensamiento sigue, sigue. Tú no desconectas, no lo apagas. Y es bien importante que usted pueda apagar el pensamiento. Si usted sigue todo el tiempo pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurre? Y esto, y las muertes, y aquello. Entonces se está llenando de una información negativa, de los problemas que existen en este país, de los que están robando, o de los que quitan, o de los que no quitan, de los que son responsables, de los que no son responsables. Entonces te llenan de todo eso, hermano. Y el cerebro no se detiene. El cerebro son impulsos eléctricos que están constantemente enviando. Pero Dios le dio al ser humano el descanso. Por eso lo mínimo que usted debe dormir son ocho horas, porque le va a traer tranquilidad, le va a traer paz, le va a traer ese tiempo de bendición. Y usted tiene que analizar. Mire a ver, revise su corazón en este tiempo. Se lo he dicho varias veces. Haga ese examen interior y revísese. Bueno, Dios, ¿qué tú quieres purificar en mi vida? Porque si me has encerrado, como al mundo entero, es porque quieres hacer una obra. El deseo de Dios no es hacer el mal. El deseo de Dios no es destruir y hacer daño. Nosotros mismos hemos destruido la tierra. Nosotros mismos hemos cometido muchos errores, muchas faltas y muchas equivocaciones. Y quizás por causa de eso fue que todo esto ha llegado. Pero tenemos que seguir adelante. Habrá una gran victoria y una gran bendición. Muy pronto el Señor se revelará. Que Dios bendiga a toda esa gente linda que se están uniendo con nosotros ahora, nuestros hermanos que nos escriben de los Estados Unidos. Ayer me escribieron de California, Pensilvania, Filadelfia, Nueva York, Tampa, Miami, un montón de gente conectándose de una forma muy linda. De Utah, tengo a nuestros hermanos en Utah. Tengo de diferentes lugares. Se nos comunican y estamos ahí como un solo cuerpo. Igualmente nuestros hermanos amados de Latinoamérica, quienes amamos con todo el corazón y bendecimos. También aquí en Puerto Rico, también en las Islas del Caribe, la República Dominicana. Tengo tantos hermanos que amo. Mi pastora Gerardín, juntamente con el hermano Ulises, la obra en Barabona, la obra en la capital, allá en Santo Domingo. Damos gracias a Dios por todos los hermanos, que somos uno, un cuerpo. Saludo también de manera especial a todos los miembros del concilio, Cristo la Roca. Este concilio que me ha hecho sentir el pastor más orgulloso que existe sobre la tierra. Fieles, firmes, ayudando, dando la mano, esforzándose. Se llaman entre los unos a los otros, dando sus dones a que se muevan de forma especial a través de las redes sociales, luchando. Y el que está medio caídito, otro hermano lo llama. Y siempre conectado conmigo, su pastor, a través de mis dos páginas. Yo tengo dos páginas, Apóstol Ricky Torre y Apóstol Ricky Torre II. Esas páginas son exclusivamente para dar consejería pastoral, dirección, ayuda, fortaleza. No tiene más ningún fin que no sea ese. Son páginas que tienen 5.000 miembros en cada una, son 10.000 y fluctúan. A veces hay los 10.000, a veces llego a 9.500, a veces 9.800. Así que escríbanme, únanse conmigo. Yo no tiene que ser de mi iglesia, no tiene que ser de la denominación que yo practico. Usted tiene que ser cristiano. Y si no es cristiano y quiere unirse, también. Pero sí le digo, lo que voy a trabajar con usted allí es la consejería, la ayuda, la dirección pastoral y la bendición que tenemos en medio de todo lo que estamos en este tiempo viviendo para fortalecernos los unos a los otros. A todos los hermanos que nos ven de diferentes denominaciones, gracias, los bendigo, qué lindo. Muchos me han escrito de diferentes iglesias, no voy a decir sus nombres, pero de muchas iglesias de Puerto Rico y que tienen esa bendición tan linda y podemos compartir. Hoy quiero de manera especial dedicar este programa a los carteros y los quiero dedicar a ellos porque yo no los había mencionado. Como yo les dije ayer, si usted sabe de personas que están trabajando, derramando su vida, porque todos los días yo menciono el grupo, pero hoy quiero hacerlo por los carteros, porque son una gran bendición, ya sean en las oficinas postales o los que están en la calle arriesgando su vida para que se sigan moviendo en la bendición de las cartas. Así que los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Oramos por todos los que están hoy enfermos, contagiados, o que están en este momento quizás en intensivo, pasando pruebas. Tengo dos vidas que amo, que están ahí luchando, que yo sé que vamos a ver la gloria de Dios, que ahí es la oración de fe murió montaña. Así que oraremos y nos glorificaremos. Yo quiero orar para aprovechar el tiempo, no quiero alargarme demasiado, quiero aprovechar el tiempo y darte una palabra que Dios ha traído a mi corazón. Pero antes nos tenemos que presentar delante del Rey que vive y reina por siempre. Padre Celestial y Dios Eterno, te damos gracias por este momento. Es un privilegio que tú me has concedido por 32 días corridos llevar tu palabra a este pueblo que escucha tu voz. Dios, necesitamos desesperadamente de tu presencia, necesitamos desesperadamente de tu bendición. Clamamos Dios del cielo que tú, con tu mano poderosa, detengas al ángel de la muerte, a todo esto que está sobre el mundo entero. Tú tienes el poder y tú haces todas las cosas perfectas. Confiamos en ti que en esta noche pondrás tu palabra en mi boca a través del Espíritu Santo tocarán los corazones y por la intercesión de Jesús habrá salvación. Te doy gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. La palabra que hoy quiero traerte es una palabra que muchas veces en mi corazón Dios ha obrado en diferentes circunstancias. Cuando menos uno lo espera en la vida, a Dios le gusta hacer cambios de planes. Y hoy yo vengo a hablarte de eso. Yo creo que todos nosotros teníamos en nuestra mente calculado lo que este año 2020 tú ibas a hacer, los planes que tenía, qué ibas a hacer en tus vacaciones. Algunos estaban pensando en que terminaban sus estudios, otros que su trabajo era una tranquilidad, que estaban seguros, que no iba a haber ningún problema. Otros habían, pues, de diferentes maneras, ¿verdad? Acercándose cada vez más al Señor. Hubo gente que se acercó a Dios, que llegó a la presencia de Dios. Pero fueron muchos los que se apartaron de Dios. Que empezaron a vivir una vida sin el Señor y no se dieron cuenta de lo que estaban pasando. Y uno puede correr, hermano. Yo siempre digo, ¿verdad? Salvando la distancia y con el respeto que merece lo que les voy a decir, que Dios es como los agentes del FBI, que te dan cuerda y te dejan y tú estás dos años, tres años haciendo trampas, cuatro años, cinco años. Pero durante todos esos años ellos van guardando información. Ellos van acumulando información. Y cada día tú te apartas más y te alejas más. Y llega el día que tocan a las cuatro de la mañana, tienen que abrirnos la puerta. El FBI está aquí. Y así es Dios. Hay un momento que Él te ha dado cuerda, te ha dado cuerda, te ha dado cuerda, te ha permitido. Tú hiciste muchas cosas equivocadas, ¿sabes bien? Y Dios dijo, y esa fue la palabra que me dio esta mañana para ti, hay cambio de planes. Hay cambio de planes. Y vengo a hablarle a ese pueblo que me escucha que tiene fe. A través de una de las historias bíblicas más impresionantes que existe en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo 14, yo voy a hacerte una narrativa que quiero que tú la lleves directamente a tu corazón. Recuerde que la palabra de Dios es dinámica y al ser dinámica siempre va a estar hablando a tu ser interior. Lo que tú vives hoy no fue lo que viviste ayer. Lo que tú estás pasando hoy no fue lo que pasaste ayer. Hubo gente que antes de entrar a este coronavirus tenía una vida cuadradita y ahora todo se descuadró. Pero mi pregunta, que quiero que te la hagas desde el principio, ¿por qué Dios permite los cambios de planes? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué Dios permite los cambios de planes? ¿Hacia dónde nos lleva Dios cuando dice por ahí donde vas? No es. Yo te voy a enseñar por dónde debes ir. Vamos a empezar leyendo en el libro de Éxodo en el capítulo 14. Vamos a ver primero el verso 1 y el verso 2. Y dice así el verso 1. Estoy en Éxodo 14, verso 1 y verso 2. Habló Jehová a Moisés y le dijo, como me habló esta mañana, y te dice, di a los hijos de este mundo, estos son di a los hijos de Israel, pero yo quiero hablarte a ti, yo no estoy hablando de los hijos de Israel. Di a los hijos de este mundo, que den vuelta y acampen delante de ti a Herod, entre el Migdol y el mar hacia Baal, Sefón. Delante de él acamparéis junto al mar. Usted sabe la historia, hermano. Desde el capítulo 12 en adelante se ha celebrado la Pascua, aquel momento tremendo donde Dios había establecido que todo iba a terminar para un pueblo que había sido esclavo, para un pueblo que llevaba cuatrocientos treinta y pico de años sometido ante la mano inquisidora de los egipcios, ante el odio, ante tenerlos como esclavos, y someterlos día a día. Y llegó un día donde el pueblo de Israel, su clamor fue tan y tan y tan doloroso que llegó a la presencia de Dios. Y Dios tomó a un hombre que no tenía facultades especiales, ni dones especiales, que estaba, había perdido su capacidad de hablar correctamente porque llevaba cuarenta años exilado, trabajando solamente con animales, perdido en una montaña, escondido por un error que había cometido, su nombre era Moisés. Y en la zarza ardiendo dice que Dios le llamó y le dijo, ven, y allí le reveló sus planes, le habló con claridad. Una de las cosas que le mostró a Moisés, que a veces uno no entiende por qué Dios permite ciertos milagros en nuestra vida cuando estamos comenzando, es que la vara que él tenía de pastor, Dios le dice de momento, tírala al suelo y cuando la tiró se convirtió en una serpiente. Luego le dijo, agárrala por el rabo y la agarró y volvió y se volvió en el básculo de Moisés. Dios estaba dándole una señal porque Moisés tenía dudas, tenía miedo. En una le dijo, mete la mano y saldrá llena de, salió llena de la ley pero luego la volvió a meter y volvió a sacar y salió bien. Estaba mostrándole, su poder. Claro, en la medida de la capacidad de la fe de Moisés en ese momento, era un hombre que no sabía ni conocía ni entendía el propósito de Dios en su vida. Muchas cosas que te pasaron a ti hace tiempo, en tu principio con el Señor, van a ser ahora la señal más grande que Dios te va a dar. Cosas que ocurrieron que tú no entendías ni comprendías. Y mientras yo leí ese verso vino a mi mente, a mí me gusta traer testimonio de mi vida porque a través de ello pues yo predico lo que yo vivo, yo no predico de cuentos, yo predico de lo que yo viví. Y yo me recuerdo cuando yo había cumplido exactamente los 18 años, un poco antes yo había sometido mi petición a entrar a la Universidad de Puerto Rico. Había orado, había ayunado, le había dicho Dios, ábreme la puerta y en mi corazón yo sentí un amén que Dios me dio no hay problema, va a entrar, todo está bien. Y yo estaba tan feliz, tan contento, yo hice mi examen, yo recuerdo que el examen llegó y me dijeron, chacho, usted sacó 2,820. Y yo empecé a celebrar y de momento me di cuenta que el examen era de 4,000. Yo dije, aquí hay algo que no está muy bien, ¿por qué? Porque esto está en otro nivel. Y mis notas no eran de A, mis notas eran A, alguna A, B y C, también tenía. Y para entrar en el 1976, eso fue otro día, no fue otro día, para entrar en el 1976 en la Universidad de Puerto Rico tú tenías que tener un promedio alto de 3,90, 3,80. El mío estaba como en 2,60 y pico. Pero como yo le creía a Dios, yo sirvo a Dios desde mi niñez y yo había orado y yo sentía que sí, Dios me iba a abrir esa puerta, que no había problema. Recuerdo entonces que sometí, hicimos todo y enviamos, a mí me dijeron, mira, van a llegar dos cosas a tu casa. La primera, si es un sobre grande, Manila, te aceptaron en la universidad, vas a ir a la IUP y no va a haber problema. Si te llega una carta sobre blanco, pequeño, búscate otra universidad, ¿sabes? Porque no te dieron reír. Y yo me quedé con eso en la mente, ¿verdad? Para cada día que venía y de momento llegó el cartero y cuando voy, el bendito sobre blanco, aquel sobre de carta estaba allí. Cuando yo abrí, me dijeron, estimado, pues ya yo había un lindo, y el futuro que usted tiene, pero no va a ser en la Universidad de Puerto Rico, porque usted no tiene los méritos para poder entrar en la universidad, pero le ofrecemos en el Turab, le ofrecemos montuado, me dieron varios ofrecimientos de buenas universidades, pero era que mi sentir era en la IUPI, además que yo vivía 10 minutos al lado de la universidad, y yo comencé a aclamar, yo le dije, Señor, pero si tú me dijiste, ¿por qué este cambio de planes? ¿Por qué de momento cuando todo estaba listo, tú has hecho que todo se detenga? Lo mismo que nos ha pasado ahora, que todo, tú tenías tu vida, mira, como dicen por ahí bien chile, tenías todo bien cuadrado, no había ningún problema, y de la noche a la mañana, tu vida dio un gran cambio, si usted miró el verso 2, dice que Dios le dijo, a través de Moisés, al pueblo de Israel, dilen que den la vuelta, y acampen delante de un lugar que ya habían pasado, algo le faltaba entender al pueblo de Dios, algo le faltaba comprender, y escúcheme hermanito, yo no quiero que usted se me confunda con lo que yo le voy a decir, pero Dios ha permitido esto en el mundo entero, porque el pueblo de Dios, regado por el mundo entero, de cualquier denominación cristiana, pero pueblo de Dios, tiene algo que aprender, tiene algo que volver a entender lo de arriba a abajo, yo me acuerdo que me sentí bien triste, me deprimí, pero alguien me dijo, mira, hay una oficina que es de asuntos estudiantiles, y allí, pues a lo mejor podrían ver tu caso, podrían chequear, que podían, y yo me acuerdo que yo dije, amén, y al otro día, por la mañana, fui directamente a la universidad, me acuerdo que eran las 7 y cuarto cuando llegué, la oficina abría a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana entró una señora, ella, lo más seria, muy fuerte, ¿verdad? Y yo, yo entré detrás de ella con mi sobre blanco, digo, no lo enseñaba mucho porque ya usted sabe, pero yo entré detrás de ella, me siento y me dice ella, buenos días, ¿qué usted desea? Y me dice, mire, es que yo recibí una carta aquí que me negaba la, pero yo voy, yo voy a entrar en la universidad porque es que Dios me dijo que yo iba a entrar, recuérdese que yo era, yo era un convertido loco en ese tiempo, mi idioma, yo sigo siendo loco convertido, pero en aquel momento hablaba y disparaba sin tener mucha prudencia y la señora me dijo, déjeme ver su carta y cuando ella lo vio, ella era la secretaria, ella no era la persona que me tenía que atender, cuando ella lo vio, le dijo, mi hijo, me dijo con una carita, usted fue denegado, usted no puede entrar aquí, tiene posibilidades en otras universidades, pero en la universidad de Puerto Rico no va a poder entrar y yo la miré a los ojos y me dijo, es que hay un problema, le dije yo, es que a mí Dios me dijo que yo iba a entrar, yo no entiendo este cambio de planes de Dios, pero Dios me dijo que iba a entrar y ella me miró ya un poco molesta y me dijo, bueno, siéntese y espere a ver qué va a suceder, yo me senté, la persona que tenía que atenderme, entró, entró adentro, la secretaria entró, le habló y no me hicieron caso, eran las 10 de la mañana, nadie me llamaba, eran las 12, la 1, se fueron a almorzar, yo me quedé, volvieron otra vez, las 2, las 3, y a las 3 y media de la tarde, parece que lo último ya de que este no se va a ir de aquí, este no se va, la secretaria habla con ella y dice que me dejaron pasar, ella me permitió pasar, cuando yo me siento frente a ella, ella tiene la carta que ya yo le había dejado la secretaria y me dice, mire joven, usted no está capacitado, fueron palabras duras, para entrar en la universidad de Puerto Rico, usted no tiene, en este momento, ni el promedio y el college board suyo fue malísimo, fue flojo, me tiró a matar, porque cuando uno va a recibir algo hay un ataque, y yo lo que no entendía, todavía ese momento era el cambio de planes, pero mi fe no había cambiado, y yo me paré y la miré y yo le dije a ella, claro, ¿sabe qué? A mí Dios me dijo que yo iba a entrar en la universidad de Puerto Rico, y aquella mujer se echó para atrás en la silla, como que dijo, la verdad que este es bien difícil, y de momento hizo así, cogió un suspiro y miró otra vez la carta y me dice, ¿usted viene de la escuela libre de música? Y yo le dije, sí, yo vengo de la escuela libre de música, yo desde el séptimo grado hasta cuarto año estudié en la libre de música, cogí clases de piano, cogí otras clases más, fundamento, la música, coro, de todo, me dice, ¿coro? ¿Usted cogió coro? Y yo, sí, yo cogí coro, y ella me pregunta, déjeme ver, saca un libro, y me dice así mirando, oiga, mire, en los coros de la universidad hacen falta voces, ¿usted canta? Y ahí dimito, yo le dije, sí, le di un cántico ahí rapidito, y le dije, ¿cómo? Ya yo sabía que Dios me estaba abriendo la puerta, y ella se echó a reír, de verdad, en ese momento, y me dije, mira, por su perseverancia y por creer, verdad, aquí está la puerta, yo voy a hacer todo para que usted pueda entrar en la universidad de Puerto Rico, pero entonces, me mandó para casa, a las dos semanas llegó el sobre, el que yo quería, el Manila, el que era mío, porque lo que es mío y lo que es tuyo, no hay diablo que te lo robe, te lo repito de nuevo, lo que es para ti, no hay pandemia, no hay enfermedad, no hay circunstancia que te lo puedan robar, si tú le has creído a Dios sin perder la fe, aunque haya habido cambio de planes, el Señor se glorifica, y llegó mi sobre, pero entonces llegó con algo especial, me dieron todo, me dieron, yo cualificaba para la beca en aquel momento, estaba todo listo, pero había una anotación abajo que decía, usted ha sido aceptado para que trabaje, música, coro, porque toca piano, porque puede hacer esto también, nos puede ayudar y por razón de eso, le vamos a dar una beca aparte y ahí fue que yo a las veas dio, y yo dije, por eso fue que tú cambiaste los planes, Señor, porque tú no solamente querías que yo tuviera lo que tiene todo el mundo, tú me querías dar mucho más, tú me querías bendecir mucho más, hermano, escúcheme, escúcheme, hermanita que está ahí en la prueba, en la batalla, los que están en ansiedad, los que están, hay cambio de planes, pero los cambios son para bendecirte, lo que va a ocurrir después de todo esto, es algo glorioso y poderoso, vas a descubrir algo que quizás tú no sabes que yo me di cuenta allí, yo dije, es que este Dios mío está fuera de vida, este Dios mío es maravilloso y nadie, nada en este mundo se compara a Él, pero yo todavía no había tenido una experiencia con Dios de esa manera, yo tenía que conocer a Dios, el Dios que abre las puertas que están cerradas, el Dios que abre puertas que están cerradas, hermanito, hermana que me escucha, los hermanitos que estuve hoy ministrándole, hablando, los que estaban deprimidos, los hermanos que tenían problemas, que no tenían, que se le envió la compra a la iglesia, pudimos hacer todas las gestiones, entonces deprima, hermana que se le dañó la nevera, gracias a Dios, conseguimos una persona que pudo ir para arreglar la nevera y usted dirá que tontería, no es tontería que nadie, nadie quiere hacer nada ahora, no pueden salir de las casas, usted entiende y de momento Dios permitió todo ese cambio de planes para mostrarle a mi vida que Él era el que guiaba mis pasos, eso fue lo que quería hacerle al pueblo de Israel y eso es lo que quiere hacer con tu vida hoy, el cambio de planes ha venido para bendecirte, si usted continúa la historia conmigo, usted va a ver como Dios trabaja cuando los cambios de planes surgen de parte del cielo, en el verso 3 y el verso 4 dice así, porque el faraón después que le digo den media vuelta y se detienen y acampan, le digo Dios, tiene que acampar, dice entonces, porque faraón le va a decir a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, oyó la palabra, ¿cuántos están encerrados ahora mismo? Encerrados están en sus casas, encerrados dijo él, están en la tierra, el desierto los ha encerrado, qué palabra, el desierto que tú estás viviendo, lo que te sientes mal, gloria a Dios que te conectas conmigo cada noche, gloria a Dios que te conectas con otros pastores, estás recibiendo palabras y la iglesia se ha vuelto una iglesia cibernética y entramos en las casas y nos metemos a predicar la palabra y hay un pueblo en este momento miles de personas se van conectando hermano, de diferentes partes del mundo que jamás yo hubiera llegado a ellas, pero Dios así lo ha permitido, hoy, llevo 32 noches corrida dándote una palabra de Dios y el Señor ha sido fiel y yo sé que seguirá siendo fiel para traerte esperanza, fortaleza y vida, dice que ellos estaban encerrados como tú te sientes encerrado, pero ahora mira el verso 4, estoy en eso 2 14 y no voy a salir de allí y yo, Dios está hablando dice y yo endureceré el corazón del faraón para que los persiga y seré glorificado en faraón y en todo su ejército y los egipcios sabrán que yo soy Jehová y ellos así lo hicieron, usted vio lo que dice ahí ¿verdad? dice que el mismo Dios fue directamente y confundió con Dios trastornó presionó al mismo faraón que es tipo del diablo a que atacara al pueblo de Israel cuando uno piensa esto tú dices pues esto es una locura esto no puede ser ¿cómo Dios le va a decir al diablo que ataque a su pueblo? ¿cómo Dios va a permitir que eso ocurra? muchos de ustedes yo sé que lo ha preguntado y lo ha dicho ¿cómo Dios ha permitido esto? hay gente que me ha escrito así yo veo los comentarios hermanos ¿por qué Dios permitió esta pandemia? ¿por qué Dios? pues usted lo va a entender esta noche porque había cambios de planes porque había un pueblo desenfrenado había un pueblo sin ley había un pueblo viviendo una vida loca cambiando los valores cambiando los pensamientos pueblo destruido porque el egoísmo era su ídolo hacer dinero era su ídolo y se olvidaron y se olvidaron de Dios se olvidaron del Señor la iglesia pasó un último plano el compartir la nueva doctrina no yo no tengo que ir a una iglesia la iglesia está dentro de mí mentiroso ¿cómo tú vas a decir tal cosa? si Cristo vino a esta tierra para morir por su iglesia por su iglesia ese cuento no se lo deje usted tragar de nadie de los mentirosos que está usando Satanás esos fueron los que Dios ha endurecido el corazón para bregar con ellos para trabajar duro con ellos en el próximo verso que vamos a leer es el verso 10 y yo quiero que usted lea conmigo y dice y cuando Faraón se hubo acercado los hijos de Israel número uno alzaron sus ojos es aquí que los egipcios venían tras de ellos porque los hijos de Israel número dos temieron en gran manera y clamaron a Dios voy a empezar a describirte un par de cosas que son necesarias que usted entienda este es un momento crucial es crucial y te soy sincero porque hay gente que está perdiendo por causa de la ansiedad por causa de la desesperación porque tienen miedo al futuro están perdiendo la fe usted estaba bien y estaba corriendo bien y los primeros días tremendo y gloria a Dios aleluya pero ahora se está deprimiendo ahora está buscando a ver si hay una zanax ahora está buscando que no puedo más que tengo que ver que me estoy estoy viendo gente que amaba a Dios totalmente tumbada porque es que esto es muy largo y no sabemos cuándo va a acabar y qué va a pasar pues mire mire cuáles son los errores hermanos cuando hay cambio de planes mire cuáles son los errores el primer error que cometió Egipto el pueblo de Israel cuando los de Egipto venían persiguiéndolo fue que pusieron sus ojos en el problema alzaron sus ojos y dieron el problema usted tiene que tener ojos de águila usted tiene que mirar al que dice el salmista alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra nuestra mirada tiene que estar puesta en el cielo si empiezas a mirar al enemigo a lo que está pasando a lo que está ocurriendo al miedo a la duda te vas a perder vas a perder la fe hermanito ayer te dije bien claro que nosotros consumimos nuestra prueba a través de nuestra fe no la prueba nos consume a nosotros robándonos la fe nosotros consumimos la prueba a través de la fe no te pongas a mirar alzar tus ojos a pensar a dejarte envolver porque quitan los ojos de Jesús el autor y consumador de nuestra fe por eso que te dice la Biblia puestos Hebreos capítulo 12 verso 1 verso 2 puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe tienes que pegarte a esa relación con Dios tienes que llegar asimilar comprender y entender que este es tu tiempo y que la mirada no va hacia ello y lo demás primero fue que miraron eso y lo segundo fue que empezaron a temer lo mismo que gente me está escribiendo no puedo tengo miedo no sé qué voy a hacer estoy en duda pero chico todo esto es simplemente un cambio de planes de Dios porque lo que viene será más grande el Señor se te va a revelar a tu vida y lo vas a ver ahora el Señor va a hablar a tu corazón como nunca antes te había hablado leerás la Biblia y resaltará sobre ti el mensaje tendrás bendición orarás por un enfermo y serás sanado y Dios te utilizará con gloria y poder pero lo que estaba antes de esto no se podía porque tú estabas bien acomodado ya tú no venías a los cultos para ti ya no era importante te fuiste alejando de Dios te fuiste apartando de Dios entonces llegó la hora yo necesito que usted vea un poquito más en el verso 11 y dijeron a Moisés estos son los mismos de Israel mire a ver si alguien aquí que me está viendo dice así también óyeme no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto por qué has hecho así con nosotros y nos sacaste de Egipto usted yo lo que le estaban diciendo los de Israel el pueblo de Dios le estaban diciendo a Moisés pero y por qué tú nos sacas una libertad yo era mejor yo vivía mejor en Egipto mentira ellos eran esclavos en Egipto ellos recibían azote trabajaban 12 y 14 horas al día no comían bien pero tienen el mal que es el mal que tiene mucha gente en el pueblo de Dios comenzaron a murmurar comenzaron a murmurar a darle lengua y a darle y por qué a mí y para qué me dio y el pastor me dijo esto y yo lo hice y mira lo que está pasando desde usted no ha oído esa frase hay un montón de gente que lo dice desde que me convertí es que tengo problemas pues claro cómo no va a tener problemas porque ahora tienes un enemigo que se llama satanás antes él era tu pana y tú gastabas el dinero tuyo en barra en prostitución en locura y tu familia muriéndose claro no es chilling todo bien lindo pero cuando llegaste a Jesús satanás se volvió tu enemigo ese es el faraón de quien te estoy hablando ahora ese es el enemigo como tú te vas a poner decir que antes no tenía y ahora si tiene estás murmurando pero no solo murmurando si mira ahora el verso 12 mire lo que dice no es esto de lo que hablamos en Egipto que dijimos déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto usted sabe qué es ese acto ese es un acto de desprecio ellos estaban ahora en el verso 12 porque en el 11 lo que hicieron fue murmurar pero ya en el 12 porque la murmuración se convierte luego en desprecio por eso los que empiezan un bochinche en la iglesia terminan yéndose porque empiezan a hablar por las espaldas y a decir cosas y entonces se unen y el esposo con la esposa empiezan a bochinchar y empiezan que no puedo que ese es pastor que no lo soporto y cuando te va porque lo próximo es el desprecio de la bendición y no importa lo que esté ocurriendo no importa que pasen 40 cosas buenas como tú estás amargado solamente pone tus ojos en lo que no sale como tú lo quieres por eso fue que hubo cambio de plan porque esa gente del pueblo de Israel tenía un corazón que no estaba verdaderamente arrepentido tenía un corazón que no conocía verdaderamente a Dios y Dios dijo no señor esto no es así vamos a cambiar las cosas y por eso fue que endureció el corazón del diablo o sea del faraón para que viniera a atacar pero el propósito no era destruirlo era que ellos entendieran el próximo verso es el verso 13 y aquí hay algo tremendo hermano porque es que es la parte de Dios yo vengo a darte hoy palabra de esperanza yo no vengo a condenarte yo vengo a decirte no murmures más no pongas los ojos en el enemigo aunque estemos presos en este momento no tengas miedo porque viene una bendición del cielo viene la gloria del señor lo que viene es poderoso y surge la promesa tan pronto ellos entienden surge la promesa y la promesa está en el verso 13 y le dice y Moisés le dijo al pueblo no temáis uno estén firmes dos y vean la salvación que llevara hoy con ustedes porque los egipcios que hoy estás viendo nunca más los vas a volver a ver alabanza gloria sea al señor por esa palabra usted vio lo que le dijo Dios en tres palabras le dijo lo que tú tienes que hacer en este tiempo deje de tener miedo no temáis no temáis escríbalo no temas no temas no temas chico párate firme en lo que Dios te enseñó pero no solo no temas tienes que estar firme hay que me estoy hay que me estoy deprimiendo hay que me estoy hermanito pero bendito es el nombre del señor no juegues ahora con que tengo que si la ansiedad que no puedo más que me estoy angustiando que no sé lo que voy a hacer porque si usted le abre esa puerta al diablo se va a meter como un torbellino en medio de tu corazón este no es el momento de angustiarte este es el momento de pararte por tu familia este es el momento el varón que esté ahí por su esposa por sus hijos la mujer que esté ahí por su esposo y por sus hijos los jóvenes cristianos que estén ahí se tienen que parar por su papá y por su mamá aún las personas mayores tienen que pararse por el Dios de los cielos que le alargó su vida tanto tiempo este es el tiempo de decir claramente no tengan miedo estén firme y miren la salvación oígame eso es promesa apúntelo apúntale póngale la fecha hoy estamos abril 16 del 2020 Dios me dijo en medio de la pandemia que yo iba a ver la salvación con mis ojos que yo iba a ver la gloria de Dios con mis ojos y después que le ministra eso le da entonces la segunda promesa acuérdense que él los hizo virar los hace detener endurece el corazón de Satanás para que los venga a atacar les dice cometieron un error no miren para atrás no pongan los ojos en el problema no empiecen a murmurar no empiecen a bochinchar no empiecen a decir cosas que si Dios que me ha dejado que no se reprenda al diablo y después le dice no teman estén firmes y ustedes van a ver algo glorioso ¿saben lo que van a ver? libro de Éxodo capítulo 14 verso 14 Jehová peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilos aleluya Dios Dios peleará por mi casa y nosotros estaremos tranquilos tiene alguien al lado suyo dígale mire tranquilo tenga paz deje tanto nerviosismo tanta duda tanta miedo le dice Dios estén tranquilos ¿por qué? porque yo voy a pelear por ustedes yo seré quien los salvaré yo seré quien los sanaré yo seré quien los libertaré esta es la hora mi querido hermano de pararse firme y de toda esa palabra de fe que te han predicado hacerla viva dentro de tu mente tu alma y tu corazón es el momento de esparcir en tu familia paz y serenidad ay no estoy en angustia no sé qué como tú me vas a hablar así bendito es el nombre de Dios párese varón de Dios párese mujer de Dios y estén tranquilos para que vean lo que Dios va a hacer en medio de esta gran prueba en el verso 15 y 16 está la próxima parte y dice así entonces Jehová le dijo a Moisés porque Moisés toma una decisión ¿cuál es la decisión? se puso a orar yo voy a hablarle algo hermano y quiero que lo sepa y doy gracias a Dios porque esto ha sido maravilloso los líderes que estamos al frente necesitamos mucha oración mucha oración porque cada uno de los pastores que están predicando que están moviéndose que estamos haciendo yo me paso el día hermano el día dando consejería pastoral estamos buscando ayuda por todos lados estamos dándole la mano a personas hoy enviamos ofrendas hoy entregamos compras porque el concilio Cristo de la Roca está bendiciendo a muchos está dando la mano a muchos y si usted está pasando un problema hoy se lo digo escríbame tenemos un número de ATH móvil para bendecir usted nunca me ha oído aquí verdad pedir ni diemos ni ofrendas ni me manden pero sabe que ayer yo dije eso y gente de Estados Unidos escribió por favor envíenme el número porque queremos bendecir a mis hermanos yo estoy trabajando un policía de Nueva York me escribió yo estoy trabajando yo quiero bendecir en Puerto Rico hermano otro que era cartero me escribió de Filadelfia yo quiero bendecir déme la ATH móvil que yo quiero bendecir que cosa más tremenda hermano yo me ocupo del reino de los cielos Dios se va a ocupar de todo lo demás pero no puede seguir viviendo sin fe y sin esperanza tienes que entender la palabra de Dios y Moisés se tiró de rodillas y que tremendo hermano que tenemos que orar interceder y clamar pero hay un momento en la vida que no es solo eso no es solo orar de rodillas hay que ponerse de pie y hacer lo que Dios le dijo a Moisés mientras Moisés estaba de rodillas orando entonces Jehová verso 15 le dijo a Moisés y porque tú estás orando a mí porque tú clamas a mí y le da una orden dile a los hijos de Israel que marche acuérdense que ahora tenían ahora delante de ellos el gran problema venía un mar rojo que ellos no podían pasar y detrás de ellos venía una terrible amenaza de muerte porque el ejército más poderoso en ese momento era el ejército de los egipcios y venían con la mente de destruir matar aniquilar al pueblo de Israel y Dios le dice bien claro a Moisés no te quiero ahora de rodillas marcha que llegó el tiempo iglesia escúcheme vamos a salir de nuestras casas va a llegar el momento que Dios va a abrir la puerta y saldremos y cuando usted salga lo primero que dé mire no vaya por allá a brincar como vaya y se tira de rodillas un paso y se tira de rodillas gracias a Dios y después a la casa de Jehová a dar gracias al Señor en el altar a dar gloria a Dios que vive y reina por siempre porque Él como nos lo prometió óyeme Jehová pelea por vosotros y nosotros estaremos tranquilos Dios va a bendecir a su pueblo todo va a caer en esa unción tan linda el próximo verso 16 viene una revelación y dice así y le dijo a Moisés ahora tú alza tu vara y extiende tus manos sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel entren por allí por el medio del mar que va a estar en seco mire lo que yo le dije al principio ¿se acuerda lo que yo le dije al principio? ¿cuál fue el instrumento que por primera vez Dios se reveló a Moisés haciendo un milagro en él? con la vara ¿se acuerda que él la tiró al suelo y se convirtió en serpiente después la agarró por la cola y se convirtió otra vez en la vara él tenía en su mente la expresión de fe agarrada a esa vara y yo te pregunto a ti esta noche ¿cuál fue el milagro que Dios hizo en tu vida que tú sabes que era imposible y él lo hizo? ¿qué fue lo que te ocurrió a ti? no te estoy hablando ahora te estoy hablando del año pasado antipasado 10 años 15 años no sé ¿qué fue lo que te pasó? ¿te acuerdas aquel accidente donde él puso su mano el carro se destrozó quizás murieron varias personas y tú no moriste? esa es tu vara esa es la vara de Moisés aquel momento donde tú tenías todas las puertas cerradas y vas a perder tu casa y de momento llegó un dinero que tú no sabes ni de dónde vino esa es tu vara esa es la experiencia vivida con el Señor donde Dios se glorificó en tu vida tienes que rememorar tienes que poner en tu mente y en tu corazón bien claro hoy escúchalo Señor hazme vivo fresco el milagro más glorioso que yo haya vivido en mi vida porque yo levantaré y haré que el mar o sea el problema que tengo delante se parta por el medio y yo pueda ver tu gloria y tu bendición en el verso 19 y 20 yo quiero que usted vea conmigo ya estamos llegando al final casi el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel el ángel de quien el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos y así mismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas y en el verso 20 dice e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel o sea Dios bajó una nube que era el ángel de Dios llega y se mete en el mismo medio para que el enemigo no pudiera atacar a Israel y era dice nube y tinieblas para aquellos y alumbraba Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros ese enemigo que tú le tienes miedo no va a llegar te lo repito esa enfermedad ese no va a llegar porque el ángel de Dios se parará en medio y no le permitirá al coronavirus tocarte hacerte daño herir a los tuyos a los que tú amas no va a llegar declarelo conmigo el ángel de Dios yo quiero decirte algo que es importante aquí que te estoy hablando cuando ahí dice el ángel de Jehová aunque te estoy un poquito loco ahora pero permítame decirse lo es una teofonía una teofonía es algo bien importante porque es la manera en que Dios se auto manifiesta o sea el ángel de Jehová era Jesucristo el ángel de Jehová era la segunda persona de la Santísima Trinidad el ángel de Jehová era Cristo y ese ángel de Jehová está acá con nosotros en la tierra y va a venir y se para y dice hasta aquí tú podrás pasar por allá podrás pasar por allá pero aquí en mis hijos no vas a pasar y te detienes a donde tengas que detener a mí no me importan los números ni cuántos tengas ni quién haya los muertos que nos duelen en el corazón y en el alma pero nosotros hemos declarado en el nombre de Jesús que Él Él detendrá la enfermedad Él hará que ocurra el milagro en tu casa en tus hijos en la gente que tú amas el verso próximo el verso 21 dice así y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo que Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas verso 22 entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco teniendo las aguas como un muro a la derecha y un muro a la izquierda Moisés actuó tomó en su mano su vara su primer milagro y alzó su mano cuántos están ahí ahora conmigo mire hermano en la fe hay que hacer lo que era hermano si usted es muy cuerdo usted no va a entender la fe puedes levantar tu mano conmigo puedes levantar tu mano cierra tus ojos y dile Dios Señor el mismo Dios que aquel año me abrió las puertas el mismo Dios que permitió que yo viviera después del huracán María el mismo Dios que me dio vida después que pasé aquel cáncer el mismo Dios que me salvó de aquel accidente el mismo Dios que me libró antes de la mano del enemigo que yo vi su gloria y poder es el Dios que está conmigo y yo levanto mi mano y cruzaremos el mar de lado a lado porque Dios lo abrió por la mitad eso es lo que esta noche tienes que entender si hubo cambio de planes si Dios movió el cielo y la tierra porque el pueblo de Israel y el pueblo de Dios no entiende no comprendía porque estábamos en una zona de confort y tranquilidad y nosotros pensábamos que ya no había más ningún problema porque estabas alejándote de la presencia de Dios y lo peor era que tú creías que estabas bien ha llegado el momento ha llegado la hora de que todo esto termine ha llegado la hora de que todo esto cambie ya de una vez y por todas el Señor te está llamando rompiendo toda mentira que no me vuelva a decir que usted está deprimido ni entristecido hable por esa poca fe y esta noche van a dormir como un lirón porque ¿sabe qué? el ángel de Jehová el ángel de Dios no se olvida para una teofonía es una ilustración del mismo es una auto manifestación de Dios mismo es Dios quien nos va a librar es Dios su hijo amado Jesucristo la segunda persona de la Trinidad el que separará en medio de tu casa y libertará y bendecirá y usted sabe la historia el pueblo de Israel pasó y luego vinieron dos de Egipto porque el enemigo dice ah pues si ellos lo hicieron yo también lo hago y el último verso es el 28 te lo voy a dar también dice así y las aguas volvieron a su lugar y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de faraón que había entrado detrás del pueblo de Israel no quedó de ellos ni uno no quedó de ellos ni uno cuánto me pueden entender esta noche cuando todo esto termine y tú veas a Dios glorificarse y tú entiendas los propósitos de Dios y salga más sólido que nunca en la fe puedas arreglar cosas que estaban sueltas situaciones que tú todavía no habías querido enfrentar las enfrentas entonces Dios cerrará el mar y ninguno de los enemigos que te persiguió los volverás a ver jamás doy gracias al Señor por su palabra le pido a él que de manera especial te bendiga en esta noche mantente en comunión y en oración rechaza pelea ejercítate en los pensamientos ponga como un un radar cuando venga cualquier pensamiento de duda temor o miedo rechácelo en el nombre de Jesús llévelo cautivo preso y lo mete en la cárcel tú no me perteneces yo voy a ver la victoria y estaré tranquilo no me tengo que fijar en el problema tengo que fijar en el Dios que está delante de mí y me guardará no se olvide hermanito una vez más lo repito a cualquier hermano los que estén pasando pruebas y necesidades sé que es un momento bien difícil hermano queremos ayudar nuestro deseo es ayudar durante todos estos días hemos estado repartiendo compras no son enormes pero son bendiciones hemos estado dando ofrendas enviando por ATH móvil ofrendas diferentes hermanos hemos hecho lo imposible si usted está en medio de una necesidad si usted es una mujer sola o si usted es un ancianito que están con un problema escríbanos 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 que vamos a hacer lo que sea necesario para ayudarlos y para darle la mano para bendecir su vida porque este tiempo va a pasar y Dios se va a encargar y Dios nos va a bendecir una vez más bendigo 100% a los hijos de Cristo la roca el concilio de bendición de poder de fuerza y de fe porque en firmeza y en valor aún hay gente dando ofrendas especiales que la están dando para que podamos ayudar ha sido increíble hermano yo no quiero decir mucho porque después puede malinterpretarlo pero es que mi iglesia ha sido así he visto como Dios ha puesto el deseo ninguno de ellos ha fallado todos fieles y firmes para seguir bendiciendo y seguir ayudando se nos acaba el tiempo iglesia mañana continuaremos será el día 33 mañana cuando termina esto solo Dios lo sabrá solo Dios lo sabrá pero mientras dure la prueba levante su cabeza afírmese en el Señor porque Dios se va a glorificar en tu casa y en todos los tuyos y yo te dejo el mensaje hoy en mi corazón escúchalo y hazlo tuyo y todos los enemigos que te persiguieron que te hicieron daño los miedos los temores las dudas no los volverás a ver jamás que Dios te bendiga abundantemente amén 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 amén